Muy emocionada se mostró doña Marixa Hernández de 50 años de edad, quien junto a su familia le dicen adiós a los tiempos que posaban en casas ajenas, gracias al proyecto de viviendas que impulsa el gobierno de Nicaragua. Es un sueño hecho realidad, porque cuando se tiene hijos es difícil andar posando, ahora uno ya tiene lo propio. Muy bien, ¿hasta dónde vivía? Yo vivía en el barrio Punta Caliente, pero las condiciones no reúnen, andar posando y cada vez que la lluvia, era como estar a la intemperie al mismo tiempo. El proyecto de viviendas dignas y seguras llegó al barrio 30 de mayo en Juigalpa, donde las familias protagonistas recibieron las llaves de mano del alcalde, profesor Ervin de Castilla. Es una gran alegría, una emoción, primeramente dándole gracias a Dios y después gracias al gobierno, ¿verdad? ¿Qué te digo? Una emoción, porque después de vivir en una casita humilde, vivir en una casita como esta es una gran cosa. Actualmente somos muchas las familias que hemos sido protagonistas y beneficiadas de este proyecto de viviendas, y esperando en Dios que este próximo año 2024 tengamos más bendiciones. Estoy muy agradecida, feliz, es un momento alegre y emotivo para todos los protagonistas. Tengo varios años de alquilar de un lado a otro, los cambiamos de un punto, vamos al otro y así. Así he vivido hasta que hoy, gracias a Dios, gracias al gobierno, gracias al presidente, que hoy tenemos nuestra casita ya. Este proyecto viene a mejorar la calidad de vida y la unión familiar de quienes se suman a este proyecto, gracias a la voluntad política del gobierno sandinista. Multinoticias, Yudelis López.